Y dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6 y verso 21 Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había hombres y mujeres Jóvenes y viejos hasta los bueyes, las ovejas y los asnos Mas Josué dijo a los dos Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad Habían hombres, mujeres, jóvenes, viejos hasta los bueyes, las ovejas, los asnos Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra Entra en casa de la mujer ramera Ponga atención, esto fue en la semana pasada Y así salí de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo Como lo juraste Y los espías entraron y sacaron a Raá y a su padre Y a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo Miren, miren, miren la bendición por alguien moverse a misericordia Esta mujer se mueve a misericordia con los hijos de Dios Por eso usted tiene que hacer el bien Sin mirar a quien No importa como te traten las demás personas Haga el bien como dice el libro de Gálatas No te canses de hacer el bien que a su tiempo segará Todo lo que el hombre cosechare, eso también segará La casa de esta mujer fue salva O sea, Dios no vio Me gusta la cámara porque tiene las luces Dios no vio su condición Tirame una frase Él lo que vio fue su corazón Al tener ese corazón bondadoso que recibe el espía Era una mujer pecadora Una mujer que en la nación O sea, el lugar jericó No quería saber de ella porque ese era su trabajo Era una ramera que vendía su cuerpo Pero ella recibió los dos espías Ustedes saben que el linaje de David El linaje de Jesús ¿De dónde viene? Viene de ahí, de Raá la ramera Entonces es impresionante Como dice que también sacaron a toda su parentela Y los pusieron fuera del campamento de Israel Consumieron con fuego la ciudad Y todo lo que en ella había Solamente pusieron en el tesoro De la casa de Jehová La plata, el oro Lo utensilio de bronce y hierro Aquí vamos a aprender muchas cosas Mas Josué salvó la vida de Raá la ramera Y la casa de su padre Y todo lo que en ella tenía Y habitó ella entre los israelitas Una mujer que no era israelita ¿Me están escuchando? Gisela, escríbele que va a recibir el botín de David Ok, perfecto Esto es impresionante Lo que encontramos aquí Mas Josué salvó la vida de Raá la ramera Y a su casa de su padre Y a todo lo que en ella tenía Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy Por cuanto escondió a los mensajeros Que Josué había enviado a reconocer a Jericó En aquel tiempo hizo Josué un juramento Diciendo maldito delante de Jehová El hombre que se levantare Y redificare esta ciudad de Jericó Sobre su primogénito Eche los cimientos de ella Y sobre su hijo menor Asiente sus puertas Estaba pues Jehová con Josué Y su nombre se divulgó por toda la tierra Vamos a darle un aplauso al padre por esta palabra Ya yo empecé a recibir el botín de David Y yo creo que usted también va a empezar a recibir el botín de David Yo quiero que ponga atención a este capítulo que vamos a leer ahora Para que no se meta una maldición en tu casa Mire, si el equipo me regalara un texto que hay aquí Que muchos cristianos están confundidos Donde dice el proverbio que no hay maldición sin causa Búscame ese texto y si lo puedes poner en pantalla No hay maldición sin causa Dice que la golondrina en su vuelo Y el gorrión en su vagar Escuche La golondrina en su vuelo ¿Qué quiere decir? Que es una realidad La golondrina tú no la ves en tierra Tú siempre la ves volando Y el gorrión en su vagar No hay maldición sin causa Aprenda esto O sea, muchas de las cosas Que suceden en nuestra vida Es por culpa de nosotros Hicimos algo malo Vamos a tener una consecuencia Por lo malo que hicimos Hicimos las cosas correctas Vamos a tener buenos resultados Por lo que hicimos Por lo correcto que hicimos Acabamos de leer en el capítulo 6 Que nadie podía tocar del oro De la plata Del utensilio Pero siempre hay alguien que se levanta Diga conmigo Siempre hay alguien que se levanta Hacer lo incorrecto Por eso es que siempre me van a escuchar Que vemos dos tipos de personas Un grupo próspero Un grupo bendecido Y vamos a ver un grupo atrasado Sirviéndole al mismo Dios Esta mañana fue tremendo Lo que tocamos Cuando nos tocó El devocional de esta mañana En las dos horas Adoramos Hicimos devocional Lo que llegaron a las 5 Lo puse de rodillas 15 minutos Mañana lo voy a poner 20 minutos Le voy a subir Le voy a ir subiendo 5 minutos Y ellos van a tener un hábito En su vida Y nunca más Lo van a dejar Empresario Meldi Miren lo que viene aquí La sabiduría de Dios Pero los hijos de Israel Cometieron una prevaricación En cuanto al anatema Cuando encontramos la palabra anatema Eso es pecado Eso es cosa oculta Que tenemos en la casa Ahí pusieron el texto Como la golondrina en su vuelo El gorrión en su vagal No hay maldición sin causa Equipo están entendiendo No hay maldición sin causa Usted mismo detiene Las bendiciones de Dios Ay, ay, ay Usted mismo mete La desgracia La desgracia Del diablo en su casa Sin autorización de Dios Se pone a hacer cosas Que tú crees que están bien Que tú quieres ayudar a Dios Pero Dios nunca te dijo Que él necesitaba ayuda suya Usted siempre tiene que aclamar Tiene que buscar Tiene que tocar Como tocamos esta mañana Que cuál era la necesidad De Jesús todo el tiempo Pasarse la vida orando Si él era Dios Pero recuérdense Que él estaba en un cuerpo Ya puede quitar el texto Entonces dice el anatema Porque Acán Hijo de Calmí Hijo de Zabdi Hijo de Sera De la tribu de Judá ¿Están escuchando De dónde era Acán? Acán era de la tribu Más importante De la tribu más grande Que era la tribu de Judá Yo le enseñé Que la tribu de Judá Era la tribu más grande Y la tribu de Dan Era la tribu más pequeña Ya puede quitar el texto Que está ahí en la pantalla Entonces ojo con esto De la tribu de Judá Tomó del anatema Recuérdense Que todo lo que estaba En Jericó Era maldito Ojo Mírenme ustedes equipo Todo lo que estaba En Jericó Era maldito Pero cuando se llevaba Al tesoro de Jehová Entonces era santificado Por eso era que los botines Cuando los reyes Ganaban una guerra Se llevaban el botín completo El oro La plata El ganado Todo le tocaba La posesión El cultivo La tierra Todo Por eso fue que David Tuvo tanta riqueza Diga conmigo David tuvo tanta riqueza ¿Por qué David Tuvo tanta riqueza? Porque tenía El favor de Dios A mí alguien me dio Una palabra el sábado Una persona que vino De Venezuela Y me dijo Dios te manda a decir Mire esto Humildemente No me agarra una multitud Y que pasó un escándalo En el oído Me dice Dios te manda a decir Que a José lo vendieron Que a José lo traicionaron Que a José le tenía envidia Y él me dijo Pero esta es la palabra Que Dios te manda a decir Dios está contigo Dios estaba con José Yo tengo aquí Parte del equipo Que ya casi lleva 13 años Y ha visto la gloria De Dios en el ministerio Cómo hemos avanzado Cómo el ministerio Ha prosperado Cómo hemos visto La misma gloria de Dios La mano de Dios Y eso es lo más importante Esta mañana Cuando nos íbamos Yo decía Que hay un pasaje Nunca te conocí Pero hice milagro Eché fuera demonios Nunca te conocí Y yo le expliqué La revelación de ahí Los religiosos Agarran ese contexto Pero lo tuercen Los textos y los contextos No se pueden torcer ¿Qué torcer un texto Y un contexto? Sacarlo de contexto Porque un texto Sin el contexto Es un pretexto ¿Me doy a entender? Usted no puede leer Un texto y un contexto Y usted forzarlo Forzarlo es Que usted No está hablando Conforme a lo que dice El texto Y dice el contexto Por eso aquí Usted está estudiando Teología Está estudiando La palabra conmigo ¿Me doy a entender? Entonces ¿Qué fue Lo que pasó Con ese texto? Que ellos nunca Tuvieron en la presencia Porque el llamamiento Y los dones Son irrevocables Si yo digo Que nunca te conocí Es que yo nunca Tenía una relación contigo Yo nunca he hablado contigo Te di el don Te di el llamado Pero tú nunca Pero tú nunca has venido A mi presencia Ah pero yo eché Fuera demonio Sí pero tú nunca Estuviste conmigo Tú lo echaste Tú nunca Estuviste conmigo ¿Me quedo con esta O me quedo con la de frente? Dígame equipo ¿Con cuál me quedo? Porque tiene una luz Que me avisa Entonces aquí Hacia el oriente De Betel Y les habló Diciendo Subí Y reconoce la tierra Y ellos subieron Y reconocieron Ajá Y volvieron a Josué Y le dijeron No suba Todo el pueblo Si no Haga atención Ojo con esto Y oído Suban como dos mil O tres mil hombres Y tomaron Ajá No fatigue A todo el pueblo Yendo allí Porque son pocos Mírenme ustedes De dos aquí Por favor Ustedes recuerdan Cuando yo di una enseñanza Que la zorra pequeña Siempre es de una viña Mira lo que tú No matas pequeñito Va a ser un caos Contigo cuando te grande Por ejemplo Tu nieta Si tú no la corrige Con cosas pequeñitas Porque ella es pequeña ¿Qué va a pasar Cuando ella crezca? Hay cosas pequeñas Que van a ser Gran defecto Por ejemplo Mira lo que ellos dicen Mira lo que ellos dicen Dos mil o tres mil hombres Tomarán Ajá No te fatigue A todo el pueblo Yendo allí Mira la conversación Porque ellos son pocos Ay, 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 ay Es que no importa Que ellos son pocos Lo importante Es que Dios Este contigo Vamos a darle un aplauso A Red de Gloria Por esta sabiduría Que el Padre Nos está entregando Esto son la sabiduría De Dios Hay cosas que tuve Pequeñas Pero te van a hacer Daño grande Me gusta como para una frase Ten cuenta Vamos, vamos Nota la frase Tenga cuenta Con las cosas pequeñas Porque te pueden Hacer daño grande Esa es la primera frase De esta mañana Entonces aquí hay algo Que vamos a aprender ahora Mira lo que dice El texto Y subieron Y subieron allá Del pueblo Como tres mil hombres Los cuales huyeron Delante de los de Jal Y los de Jal Mataron de ellos A unos Treinta y seis Hombres Los siguieron Desde la puerta Hasta Zebarén Y los derrotaron En la bajada Por lo cual El corazón del pueblo De falleció Y vino a ser Como agua Escuchen esto Con atención Que esto está Muy delicado Aquí Es impresionante Que Israel Destruye A Jericó Que era Un lugar Que estaba Bien cerrado Amurallado A causa De los hijos de Israel Y el ejército Era más grande Que el ejército De Jal Pregúntame Usted Que fue lo que pasó Pregúntame Que quiero escucharla Pregúntame Usted Que fue lo que pasó Tú sabes Que fue lo que pasó Que había pecado Cuando hay pecado En tu vida Cuando hay pecado En mi vida Somos unos derrotados Esto da miedo Todo el que está De aquel lado Que tengo una iglesia Aquí Cuando hay pecado En tu vida Cuando hay pecado En tu casa Cualquier cosa pequeña Te va a derrotar Dice Dice que fueron Vencidos Como agua Y es la única vez Que yo veo Que Josué Se equivocó Aquí En vez de Preguntarle a Dios Que pasó Rasgó su vestido Y le dice Ciertas palabras A Dios Porque no sabía Lo que había Lo que estaba pasando Es la única parte Porque Josué Tuvo un ministerio Exitoso Porque ella Aprendió mucho De los errores Que cometió Su líder Monset Entonces dice Capítulo 7 Del verso 6 Entonces Josué Rompió su vestido Míralo ahí Yo prediqué De eso Hasta mucho tiempo Y se postró En tierra Sobre su rostro Delante Del arca De Jehová Atacaé En la tarde Y los ancianos De Israel Y echaron polvo Esa era Según la cultura Sobre sus cabezas Y Josué Dijo Ah Señor Mío Ah Señor Jehová ¿Por qué Hiciste? Porque Escuchen esto Por favor Siempre queremos Culpar a Dios Queremos culpar A los pastores Por lo que Nos está pasando Pero no Nos detenemos A pensar Que fue lo que Hice mal Mire cuáles Son sus palabras Ah Señor Jehová ¿Por qué Hiciste pasar A este pueblo De Jordán Para entregarnos En la mano De los amorreos Para que nos destruyan Ojalá Nos hubiéramos Quedado Al otro lado De Jordán Esta palabra Se parece A los israelitas Que salieron De allá De Egipto Y sus enemigos ¿Por qué Amados ¿Por qué que tú empieces a hacer las cosas incorrectas Dios se te va a ir y tú vas a decir ¿por qué todo se le fue? se le cayó así más de otro yo chequéate que fue lo que hiciste denle un aplauso al Padre denle un aplauso al Padre pero yo estaba meditando esta mañana cuando estaba en una máquina que Dios es tan bueno miren esto miren esto que Dios es tan bueno que la gente no quiere entender esto Jonás tres días en el vientre de un pez gigantesco imagínate Jonás hija cuando abrió los ojos con los ojos llenos de alga los cabellos llenos de alga por todos lados porque tú imaginas ¿qué es lo que está en el vientre de ese pez? alga porque el agua se pone alga usted sabía que miren yo tengo un jacuzzi y si yo no le he hecho el cloro el químico ¿qué tú crees que le va a pasar el agua? ¿eh? usted sabía un misterio yo estudio mucho tú ves agua que está ahí esa agua tuvieron que matarla todo lo concentrado que hay atrás la originalidad de ella ¿por qué? si no matan esa agua en la botella ¿qué tú crees que se va a poner? va a echar su propia alga va a echar su propia naturaleza de donde ella viene ¿me doy a entender? por eso que ustedes ven que en las lagunas las aguas son orientas huelen mal huelen maluca ¿por qué? porque el agua está estancada ¿me doy a entender? entonces esta agua para yo poderme beber tuvieron que purificarla comprar unos filtros y pasarla por un proceso si esa agua llega al contenido de la botella ¿cómo tú crees que se va a poner en dos o tres días? el otro día yo viajé mucho y la persona que estaba aquí se olvidó echarle al jacuzzi el químico ahorita me van a asesinar ah pues para todos ellos tienen jacuzzi andaba Israel que Salomón tenía jacuzzi también dale un aplauso al padre dale un aplauso al padre ¡aleta! y el jacuzzi de Salomón tiene pavorrear incrutado porque eso era un nivel de gloria que vivía dice María Rosario wow claro aquí aprendemos de todo ¿usted cree que es agua que usted se bebe o el agua que sale en su casa por la pluma que usted se baña ¿qué es lo que usted cree que es agua? esa agua está allí cuando usted paga los impuestos ¿para qué usted lo paga? para la calle para los maestros para los policías para lo que se le paga en los agueductos todos esos tubos ¿qué pasa? mira ahora mismo están sacando unos tubos viejos aquí para entrar unos tubos plásticos unos tubos modernos mírenme ustedes dos ¿a usted no le han pasado que a veces tú abres una llave y botas como como un óxido como una borra tú sabes por qué ese óxido ¿verdad? porque la tubería estaban viejas estaban oxidadas nosotros tenemos una casa en Santo Domingo que tuvimos que arrancarle toda la tubería de 30 años porque estaban se estaban pudriendo todas aquí aprendemos ninfa toda la sabiduría de Dios entonces Jehová dijo a Josué levántate porque te postra así sobre tu rostro y era pecado y aún ha quebrantado mi pato es que la leer que tú quebranta esa misma leer te va a matar ha quebrantado mi pato que yo le mandé y también han tomado del anatema anatema recuerden que la palabra anatema es pecado hay anatema por eso hay congregaciones que no se pueden levantar la cabeza es que tiene que estar bien por eso cuando un líder comete un error no venga a decir que la iglesia está en pecado cuando una ovejita regular comete un error no venga a decir que la iglesia está en pecado no, 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 no la iglesia no está en pecado esa persona pecó y va a tener un fracaso por lo que hizo va a tener una consecuencia mala ahora si el pastor o la pastora pecó se va a caer la congregación entera que fue lo que Dios estableció Giovanna lo que Dios eh, eh, eh apaltó me doy a entender entonces vuelva Jonás vuelva Jonás miren la misericordia de Dios que hace Jonás que él aclama y después que aclama que hace Dios a Dios le dice al pelo le da la vomítalo allá porque él tiene que ir a Nínive ahora ve a Nínive que ustedes creen que le pasó a la piel de Jonás con ese ácido tres días ahí si usted dura muchas horas en el agua como se le pone la piel imagínense el ácido dentro de ese pez gigantesco el hombre fue con una marca pero Dios tuvo misericordia entonces aquí Dios tiene misericordia Benjamín Sara todos los que están conectados pero es cuando hay un perdón genuino es cuando hay un quebrantamiento es cuando hay un corazón humilde Shammai se está liberando algo en esta bendita mañana y Jehová dijo a Josué levántate porque te potras así sobre tu rostro Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pato que yo le mandé y también han tomado del anatema y han hurtado han mentido está bien todo eso es pecado han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre su encede y por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a su enemigo levanta tu mano derecha que te voy a soltar yo creo que esto es la iglesia levanta tu mano derecha que te voy a soltar una palabra por eso no puede ver gloria por eso hay un estancamiento por eso hay un momento de EKC liberación y huelfa agarra esta bendita palabra de parte del elión en esta mañana por eso no cualquiera puede ministrar en un altar por eso no cualquiera se le puede dar el micrófono ¿por qué pastor? porque hay que ver la vida de la persona como está del ministro de la ministra quien está ministrando frente a sus enemigos dice la palabra de Dios sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema y ni estaré más con vosotros Dios mío esto da miedo sino que destruyere el anatema en medio de vosotros en poca palabra hasta que no se humillen hasta que no quiten el pecado yo no voy a respaldar nada que sea ilegal en la faz de la tierra alguien diga el Cordero de Dios Cristo vive en esta mañana alguien diga siento la gloria de Dios el Padre te trajo a este devocional para cualquier cosa que esté haciendo ilegal trate de arreglarla cualquier cosa de mentira cualquier situación que está pasando en tu vida trata de cerrar la grieta trata de cerrar la puerta para que no tenga un problema con el cielo dale un aplauso al Rey de Gloria agarra el 13 el verso 13 del capítulo 7 levántate levántate y dice mira lo que le dice el Padre siento la presencia del Padre levántate santifica al pueblo y di santificado para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrá hacer frente a tus enemigos como quiere pelear con el diablo cuando tú estás haciendo cosas incorretas por eso hay un goliar hay un circunciso hay un ejército hay un rey llamado Saúl que empezaron a desviarse de Dios el corazón se desvió de Dios ellos eran una multitud ellos eran un ejército que estaban preparados eran hombres de guerra eran más rápido que la gacela usted sabía que Saúl y Jonathan eran más rápidos que la gacela no habían dos guerreros como ellos pero cuando Dios estaba con ellos era victoria tras victoria victoria tras victoria hombre de Dios mujer de Dios un ministerio no se mide por su comienzo se va a medir como va a ser su final estamos terminados a terminar bien no es la gloria ni la guerra ni la batalla que tú tengas pregúntame por qué David tuvo guerra David tuvo botines el favor de Dios estaba para con David pero cuando David se le ocurre una locura que se vuelve ocioso en la casa y practica pecado le cayó el mal en su propia casa levántate santifica al pueblo y di santificado para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema en medio de ti Israel no podrás ser frente a tus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de en medio de vosotros Dios te trajo aquí para decirte cierra todo lo que tenga que cerrar rompe con todo lo que tenga que romper Dios no te ha llamado para vivir una vida de frustraciones ni una vida estancada Dios te ha llamado para que sea un modelo por eso que el apóstol Pablo dice sean imitador de mí como yo de Cristo te llamó para ser alguien para que tenga influencia para que la gente te siga y esto es calofriante lo que está pasando aquí hasta que hayan quitado el anatema que es pecado en medio de vosotros os acercaré pues mañana por vuestra tribu y la tribu de Jehová tomare y se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado Dios mío siento a Dios aquí que tremendo así Dios operaba en la antigüedad así algo malo te linchaban te mataban por eso es que la mujer que la agarra en el ato de adulterio hay que apedrearla porque era la ley se acercará por los varones el que fuere sorprendido por el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pato de Jehová y ha cometido maldad en Israel José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá ahí la tía la prima y la sobrina y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de Lodecera y haciendo luego acercar a la familia de Lodecera de los varones fue tomado Sabdi hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán hijo de Calmí hijo de Sabí hijo de Sera de la tribu de Judá entonces Josué dijo a Acán hijo mío te da cuenta lo que está diciendo el padre espiritual hija mía en qué lío te metiste qué relación fue que tú tomaste la decisión hija mía te me desesperaste ahora tengo que sanarte y curarte después que te golpearon después que te hirieron porque se te metió en la bendita cabeza ir para adelante cuando hace años te dije no lo haga eso no es lo tuyo pero como tú quieras hacer lo que tú quieras las cosas te van a salir más vamos a darle un aplauso al padre que se está poniendo extenso el ambiente ahora mismo miren ahora mismo yo escuché dos mujeres que dijeron por cabeza dura me pasó eso escuché dos mujeres ahora mismo por cabeza dura tuve que llorar tuve que llorar porque a ti te lo habían dicho que no lo hiciera lo hiciste por encima de tus pastores y por encima de Dios el día que le preguntaste a tu pastor y a tu pastor te lo dijimos y por encima del pastor de la pastora lo hiciste y te está bebiendo tu mal de lágrimas y te está chupando ese limón hasta el día de hoy porque metiste anatema en tu casa quisiste hacer la cosa escondida te fuiste por ahí te fuiste a ver por ahí hiciste las cosas incorrectas y las cosas incorrectas van a tener malos resultados chamay a eso viene la palabra a confrontarnos a eso viene la sabiduría de Dios a darnos entendimiento para ser persona buena amable que va a impartir entonces Josué dijo a Acán hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel dale alabanza y declarame ahora lo que ha hecho no me lo encubra y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho pues vi entre los de pocos un manto babilónico agarre que lo voy a traer a la hora muy bueno la tía 200 ciclos de plata no porque el hombre tiene problemas un lingote de oro la tía de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido debajo de la tierra ahora lo voy a llevar la hora en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello escuchen ustedes doy la multitud que está ahí hay cosas que tú vas a ver bonitas tus ojos pero te van a hacer daño me voy de aquí ay mami es que se ve tan bueno mami ay que es bonito que tiene los ojos de colores a mí que me importa que tenga los ojos de colores ay que es diferente que es blanquito que me importa a mí que es blanquito si Dios no te lo ha probado dale un aplauso al padre trágame agua por favor que me dio sed ay mami pero mira que se ve bueno se ve bueno pero Dios no lo probó él lo codició se veía bien pero cuando le dijo Dios que lo tocara ay que ella es diferente que ella se ve muy bien es que no se trata que se vea diferente y que se vea bien se trata de que lo que Dios dijo eso es lo que hay que hacer no lo que tú tengas aquí en tu coco no lo que tú tengas en tu coco ay que me voy a ser amiga de ella porque ella es tan buena si pero tú no has intimado todavía tú ni conoces su personalidad y muchas de las desgracias que nos pasan es porque nosotros estamos faltas de oración no buscamos a Dios como tenemos que buscarlo nos llevamos de apariencia hasta el profeta Samuel se equivocó cuando vio a Elías ustedes lo que ven lo de afuera la apariencia pero yo lo que veo el corazón es mejor que sea Dios que te apruebe todo en tu vida a que sea tú que lo esté aprobando me doy a entender pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno es verdad 200 ciclos de plata un lingote de oro de pesos de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos esto fue un robo thank you esto fue un saqueo es impresionante hubieron muerto hubo un estancamiento hubo frustraciones usted decidió buscarle a Dios deje que sea Dios que lo guíe entonces quédese ya afuera usted quiere tomar sus decisiones entonces no busque a Dios ella es el comandante de guerra donde yo quisiera estar ahora mismo yo le digo la verdad en Santo Domingo que bajó papá con este frío que estaba 24 esta mañana botando humo por la boca y por la nariz con dos copos esto pero yo no puedo estar donde yo quiero porque ya yo no me pertenezco ya usted no se pertenece pero está tiempo corazón arrepentido corazón humillado todos los hombres que se arrepintieron y se humillaron volvieron al fuego volvieron de nuevo porque hay gente que lo que vienen a nuestra vida es a estancarnos no suman nada en nuestra vida pero usted llevaste del sentimiento usted llevaste de la emoción una de las cosas que más le tenemos que pedir a Dios pregúnteme usted ¿o qué? que trate con tu emoción nosotros somos personas emocionales nos emocionamos por todo ay que le tengo pena y Dios le tiene pena Dios le tiene pena ay que si yo no estoy con él no 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 tú sabes que esa amiga te hace daño tú no eres Dios tú no eres Jesús Jesús sabe la hora que se acueste a la hora que se duerme dale un aplauso al padre chamay te estoy diciendo que esto es devocional ay que tengo que ayudarle a la manita hermanito que tengo que ayudarle y Dios te dijo que lo ayudara si la consecuencia que está pasando es por la culpa de lo que está haciendo de las malas de las malas decisiones que cometió entonces Dios te dijo a ti que le diera la mano que sacara de tu ahorro para resolverle a una persona que no coge cabeza no coge no coge no coge entonces Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí que estaba escondida porque a él se le dijo a la nación entera se le dijo mira yo la voy a entregar a Jericó pero no tome nada de lo que hay ahí porque todo lo que hay ahí es maldito esto tiene que ir al tesoro de Jehová para que pueda ser santificado a ver que fue mi amiga que me la presentó hay que empezar a tener sueño conmigo a mí que me importa que tenga sueño conmigo yo no he soñado con usted a mí Dios no me ha hablado denle aplauso al Padre estos benditos soñadores que me soñé contigo poniéndote el anillo que me soñé que me soñé pues yo tengo 13 años pastoreando a veces vienen tres jóvenes que me soñé con la misma joven ustedes son tres mentirosos porque Dios se la va a partir a ustedes tres lo que pasa es que en tu pensamiento tú la ves bonita y te gusta y ya empezaste a soñar dale otro aplauso al Elión chamay chamay dice Norma por eso que yo aprendí a hablar con Dios la realidad es la verdad Dios te confirmó si, si Dios me confirmó y por qué te fue mal metiste a Dios en un lío que Dios nunca está ahí no me vengas a decir que Dios te confirmó que la cosa no te salió bien fuiste tú mismo que te hiciste tus propios ideales pensaste que te ibas a ir bien cuando Dios te dijo no él lo vio bonito el lingote vio todo que se veía bien pero que se le dijo a la nación no me toquen nada yo se la voy a entregar a la nación hubo muerte hubo estancamiento hubo frustración gracias a Dios que es el Dios de la misericordia pero aquí no aquí no había misericordia señores aquí mataban hello aquí lo quemaban esto era fuerte lo que había aquí José entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel yo creo que Dios le está hablando a alguien esta mañana para que jamás en la vida vuelva a inventar que Dios te dijo dice Sara Dios mío Cecilia esto está muy fuerte Cecilia dice sigue Dios te está hablando para que no te lleve de tus sentimientos de tus emociones ni de tu familia ni de tus hijas ni de tus hijos no dejes que nadie te apruebe ninguna relación deja que sea Dios que te la apruebe Dios mío siento al Padre cualquier tipo de relación cualquier tipo de negocio cualquier tipo de decisión que va a tomar deja tu emocionalismo no te busque amiga que tan fracasada la vida entera que te quieren ver fracasada Dios te tiene algo demasiado bueno y tú tienes que entenderlo que cada vez que te va a venir una desgracia Dios evita una desgracia en tu vida porque Él te ha preservado te ha guardado porque te ama te ama ese Dios Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con Él tomaron a Can hijo de Cera el dinero el manto el lingote de oro no pues saqueó todo fue sus hijos y pobres hijos inocentes su hija su bueye sus anos sus asnos sus ovejas su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué porque nos ha turbado túlbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo la tía que muerte esa era la ley oye después que lo matan tirándole piedras entonces lo queman para desarrollarlo y no dejar nada wow wow y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy Dios es malo no Dios corrige él es Dios a usted no venga a ponerle condición a Dios porque él es Dios él es soberano quiere que se te vaya la malicia de tu casa ponte fuerte toma una decisión definitiva ese Dios tú no puedes ser mejor que él yo tenía un espíritu mesiánico querría resolverle todo a todo el mundo y no te va a funcionar veo a Carlos Cobosa que está Dios mío si Carlos esto no es con humano esto es con Dios hubo muerte hubo frustraciones hubo pensamiento encontrado porque porque hiciste lo incorrecto a ti se te dijo le voy a entregar a Jericó pero no me toque nada Dan y Eva se ponen en el Edén todo lo que está ahí de ustedes pero eso no me lo toque yo te tengo en este mundo pero hay algo que tú no puedes tocar lo que se llama el pecado porque no te voy a respaldar en lo que haga las cosas te van a salir más te voy a cerrar puertas no te voy a abrir puertas te la abrí cuando empezaste a hacer las cosas correctas bien delante de mí recuérdese que hay un malvado que le acusa día y noche a sus hermanos entonces imagínate Dios bendiciéndote dándote de todo y tú pecando que va a decir el diablo explícame si tú eres un Dios de justicia porque tú estás repaldando este que está torcido que está conmigo entonces aquí está la realidad no puedes respaldar nada que esté ilegal nada que esté incorrecto usted tomó una decisión de buscar a Dios te salvó dice Giovanna tremendo mensaje gracias a Dios por su misericordia esa es la realidad Giovanna gracias a Dios por la misericordia que todavía respiramos y estamos vivos porque este Dios tenía unos juegos pesados en la antigüedad mire lo que sucede ahora toma y destrucción ahora sí ya desarrollamos el pecado estilpamos el pecado lo descubrimos delante de la congregación entonces ahora vamos a fluir señores Dios está en todo lugar pero no se manifiesta en todo lugar todo el mundo quiere ver gloria pero no todo el mundo quiere vivir separado para él haga lo que usted haga sea ministro o no sea ministro todo el que le sirve a él todo el que dice tengo a Jehová en mi corazón amo a Dios con todo mi alma con todo corazón y toda mi mente y no está haciendo la cosa como Dios dice entonces usted no lo ama a él usted ama las cosas del mundo Dios está hablando claro en el día 2 del primer mes deprimirse en esta mañana en la noche va a hablar a través del mensaje que está en la patoria a través del mensaje que yo traigo Jehová dijo a Josué no tema ni desmaye toma contigo toda la gente de guerra levántate de su viajar vamos a pelear ahora mira yo he entregado en tu mano al rey de Jal te das cuenta ahora porque porque quitaste el anatema descubriste el pecado que estaba oculto a su pueblo a su ciudad a su tierra y hará a Jal y a su rey como hiciste con Jericó y a su rey solo que sus depojos sus bestias tomaré para vosotros podrá pues emboscada en la ciudad detrás de ella entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jal recuérdense que ya habían matado 36 hombres escogió Josué 30.000 hombres fuerte los cuales envió de noche y les mandó diciendo atender pondré emboscada a la ciudad detrás de ella y nos alejaré muchos de la ciudad y estén todos dispuestos y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad voy a leer me voy a detener y cuando salgan de ellos contra nosotros como hicieron antes huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad porque dirán huyen de nosotros como la primera vez no papito ustedes se equivocaron ahora la primera vez fuimos pero sin Dios la primera vez fui sin Dios hay gente que están conectados aquí ahora que pueden hacer negocio de nuevo y le va a ir bien tú estás escuchando agarra la palabra yo agarro la palabra yo agarro la palabra todo lo que viene hay gente que pueden intentarlo de nuevo y le va a salir bien porque ya quitaron el anatema porque ya quitaron el pecado la primera vez me fue mal me fui solo yo pensaba que tenía respaldo de Dios pero había algo que estaba oculto había una piedra que estaba en el camino no sabía lo que había dicho no sabía lo que había pasado pero ahora yo no me voy solo y dice dirán huyen siento al padre de nosotros como la primera vez huiremos pues delante de ello entonces vosotros levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad pues Jehová vuestro Dios la entregará a vuestras manos y cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego en él conforme a la palabra de Jehová mira que os os lo he mandado entonces Josué lo envió y ellos se fueron en la emboscada y se fueron Dios mío se metió Dios aquí entre Betel y Jaé estoy recibiendo mientras estoy leyendo al occidente de Jaé y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo agarra esto agarra esto equipo por eso es que tuve gente que roban tuve gente que venden drogas tuve gente que hacen cosas ilícitas pregúntame que le pasa nunca van a tener nada porque si el diablo te da algo tienes que quitártelo porque no tiene nada alguien tiene que levantar la mano y darle un aplauso al rey de gloria vamos a ponernos a cuenta con Dios bendito el Padre ya pasó reconociste que lo hiciste mal delante de Dios hay un perdón genuino hay un arrepentimiento genuino ese es el Dios que yo conozco si lo hizo con Jonás si lo hizo con David y es Bacatay lo hizo con Moisés pregúntame que hizo con Moisés siento a Dios aquí Moisés mató un hombre Moisés se equivocó Moisés sabía que él era el escogido para ser un libertador Dios mío siento a Dios aquí y si Moisés se equivocó y tú te equivocaste el Dios que perdonó a Moisés la primera vez y cuando temadían se le aparece y Moisés está frustrado y Moisés está corriendo y Moisés no ve a su madre no ve a su padre por 40 años pero allí se le apareció Jehová en la salsa al diente alguien tiene que decir hay un momento hay un tiempo nuevo para mí alguien aplauda al Padre hay un comienzo nuevo para mi vida y va 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 pasó lo mismo con Sansón pasó lo mismo con David pasó lo mismo con todos los hombres de Dios pasó lo mismo con Pedro Pedro se fue a lo viejo te estoy hablando del Dios de la misericordia te estoy hablando del Dios que hace las cosas correctas que hace las cosas perfectas él es el perfeccionista te estoy hablando de un Pedro que se fue que abandonó su llamado te estoy hablando de un Pedro que había una frustración dentro de él pero allá se le apareció Jesús y dijo es contigo Pedro que lo voy a hacer es contigo Pedro que lo voy a hacer alguien tiene que decir si es verdad Dios me está hablando hubo muerte si es verdad perdimos de nosotros si es verdad pero ahora yo voy a intentarlo con Dios la primera vez me fui sin Dios no lo sabía no sabía lo que estaba pasando pero ahora me voy con Dios y Josué se quedó aquella noche siento a Dios en medio del pueblo levantándose Josué muy de mañana pasó revista al pueblo y subió con los ancianos estoy recibiendo telegram mientras estoy orando de Israel delante del pueblo contra Jal y yo tengo una palabra para aquellos que llevan años con la economía rota Dios va a restablecer tu economía cuando empiece a hacer las cosas correctas dale un aplauso al Rey de Gloria cierra toda grieta cierra toda puerta háblale habla con él sácale tiempo a él va a ver su gloria va a ver su mano ese morse que corrió es que mientras estoy leyendo me están llegando telegram ahora vuelvo a Egito tú zarlite corriendo de Egito ahora yo voy a volver a Egito pero ahora no voy a volver a Egito solo voy a volver con el que me envió voy a volver con el que se me apareció Yanira viene restitución en la economía lo acabo de recibir el telegram el telegram el telegram el telegram si debo un penny un penny págalo si algo te sucedió en tu economía algo va a pasar en tu economía levantándose Josué el mor de mañana pasó Revita el pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jal y toda la gente de guerra con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad acamparon al norte de Jal y él el valle estaba entre él y Jal y tomó como cinco mil hombres y lo puso y lo puso en la emboscada entrebeté mujer de fe prepárate que viene restitución en tu economía dale un aplauso al padre al occidente de la ciudad así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad hizo emboscada al occidente de la ciudad y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle y aconteció que viendo alguien está diciendo pero yo te veo ahí lleno de lágrimas pero las lágrimas que están botando tus ojos son lágrimas de regocijo no son lágrimas de dolor porque Dios te está hablando que te va a poner a cuenta con él amándele bro y cuando te pongas cuenta con Dios todo se te va a acelerar todo se te va a ativar porque tendiste esta mañana que Dios no puede respaldar nada que esté ilegal dale otro aplauso al padre areta y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle y aconteció Dios mío se me fue la hora que viéndolo de rey el rey de Jael y él y su pueblo se apresuraron madrugaron y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir por eso hace 16 años leí este libro y me empoderó frente al Arabá no sabiendo que estaba pueta la emboscaba a espalda de la ciudad Dios te da estrategia agárrate el código el diablo tiene método pero Dios tiene estrategia Maricel acaba de hacer un voto con esta palabra viene restitución en la economía dale un aplauso al padre Scarlett viene restitución en la economía yo estoy temblando bajo esta atmósfera bajo esta gloria frente al Arabá no sabiendo que estaba pueta la emboscaba a espalda de la ciudad entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos agárra los códigos el diablo tiene método y Dios tiene estrategia José Amaya viene restitución frente al Arabá sabiendo que estaba pueta la emboscaba a espalda de la ciudad entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos huyeron delante de ellos por el camino del desierto y todo el pueblo que estaba en Jal se juntó para seguirle siguieron a Josué esto está fuera del humano siendo así alejado de la ciudad y no quedó hombre en Jal en Betel que no saliera atrás Israel y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta tú estás escuchando esto no tú no estás escuchando esto entonces Jehová dijo a Josué extiende la lanza que tiene en tu mano hacia Jal porque yo la entregaré en tu mano wow gracias padre por la estrategia eso se llama estrategia militar le está cayendo una unción poderosa Joel Catillo Dios te ve a dar estrategia viene restitución en tu economía cierra todo lo que tiene que cerrar y el diablo no tendrá legalidad con lo tuyo amada póngale el número de oficina ahora está puesto arriba de 9 a 5 de la tarde ese es el número que está arriba pero yo creo que con una lupa lo ven ese número lo pueden poner más grande escucha no quedó hombre en Jal ni en Betel que no saliera atrás de Israel y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta entonces Jehová dijo a Josué extiende la lanza que tiene en tu mano hacia Jal porque yo la entregaré en tu mano y Josué tendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía y levantándose prontamente ya termino de su lugar los que estaban en la emboscada corrieron pero Dios mío como es que este tiempo se va tan rápido ya se fue la hora ya se nos fue una hora hey envíame toda la honra al teléfono de caso en Jal tú lo tienes voy a leer este texto y termino para mañana y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada corrieron luego que ella alzó su mano y vinieron a la ciudad y lo tomaron se apresuraron a prenderle fuego y los hombres de Jal volvieron volvieron el rostro y al mirar de aquí y que el humo de la ciudad subía al cielo no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra lo que le seguían Josué y todo Israel viendo que lo de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía se volvieron y atacaron a lo dejar Sara escríbele a tu honra Verónica escríbele a tu honra Silva Terran escríbele a tu honra viene restitución acelerada se me quedó esa palabra mañana la voy a usar viene restitución acelerada todo va a ser restaurado en este año milagros repentinos de la nada te van a ocurrir cuando haces las cosas correctas haga las cosas correctas y verá el cielo a favor tuyo y admirá aquí el humo de la ciudad subía déjame poner esta adoración gracias Señor y va 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 rama la ma sama la ma ama oye ese clásico yo te necesito gracias Señor como el aire que respiro yo te necesito gracias por esta mañana gracias por repelar esta palabra escriban todo bien es restitución en mi economía y no pudieron huir ni a una parte ni a otra parte porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra lo que le seguía Josué todo Israel viendo lo que la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía se volvieron y atacaron a lo dejar y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel los uno por un lado y los otros por otro lado los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase pero tomaron vivo al rey de Jal lo trajeron a Josué quien está preparado en esta mañana y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jal en el campo y en el desierto donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos siento la gloria todos los israelitas volvieron a Jal también la hirieron a filo de espada el número de los que cayeron aquel día hombres y mujeres fueron 12 mil todo lo de Jal porque Josué no retiró sus manos que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo me voy a detener aquí a todos los moradores de Jal pero los israelitas tomaron para sí agárrate ahora la bestia jamás solé lo despojo de la ciudad siento a Dios conforme a la palabra de Jehová siento 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 que había mandado chamay a Josué y Josué la redujo a un montón de escombro asolada para siempre hasta ahora el rey de Jal lo colgó de un madero hasta caer la noche y cuando el sol se puso mandó Josué que quitasen el madero de su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy dale un aplauso al rey de gloria en la ciudad y lo echasen a la ciudad Dios te bendiga te llaman los pastores Giovanni y Sondi Ramírez del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento queremos hacerte esta invitación porque estamos viviendo un avivamiento sobrenatural y queremos que usted sea parte de esta familia el Señor nos ha dado un tema en este año que es el año de la evangelización y no queremos que te quede fuera queremos que sea parte de esta familia conoce a alguien que tenga depresión tristeza intento de suicidio que necesita una sanidad que tenga una necesidad espiritual ven a Centro Mundial de Liberación y Avivamiento sábado 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana Dios te bendiga